Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy estamos en un nuevo episodio de construyendo una biblioteca. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues estaba dudando entre dos cosas. Uno, hacer esta parte de aquí, este ala de aquí de la biblioteca, que va a ser en plan, pues si es la sala de lectura, pues esta de aquí es la, pues como si dijéramos la sala donde están los libros realmente, ¿no? Con filas, filas, filas de librerías y tal. La otra opción, sin embargo, es, que creo que la vamos a hacer, que es la que vamos a hacer, es terminar esto de aquí. Y así vamos pasando de una a otra, ¿vale? Y no voy dejando las cosas a medio hacer, que yo creo que va a ser mejor. Esto de aquí, porque está... Ahí está. Así que yo creo que sí, yo creo que sí, vamos a hacer esto y ya está. Voy a hacer esto igual que el otro. Y ahora creo yo que vamos a hacer una cosita aquí así, en cada... ¿Esto por qué no lo tengo yo puesto hecho pilar? Pues lo voy a hacer pilar, loco, porque mola mucho más. Así en plan pilar. Y ya está. Vale, esto por aquí... Vaya gallazo que me ha salido, Dios santo. Madre mía. Esto por aquí... En fin. Aquí voy a hacer otro de esto. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Están a la misma altura? Quiero que estén a la misma altura, si no sería un poco bastante fail. Pero bueno. Vale. Y vamos a hacer ahora... El típico tejadillo y tal. A ver. Aquí. Como decía, no quiero que sea una construcción, porque a ver. La construcción es difícil si la hacéis en survival por el hecho de que... Bueno, tenéis que conseguir mucho cuero y mucho papel, pero realmente tampoco es para tanto. Quiero decir, si ponéis un... Los ponéis a farmear y ya está. Pero... Pero... Lo que es la construcción en sí, no quiero que sea muy difícil. Es decir... No va a ser en plan una locura. ¿Vale? Entonces, a ver. A ver cómo hacemos esto. Podemos hacer que esto venga por aquí... El problema es aquí. ¿Vale? Este es el problema. Porque este pilar, veis, no encaja con este, ni este con este, ni este con ninguno. En fin. Así que lo que podemos hacer es... Vamos a hacer... ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. Vamos a hacer esto hasta aquí. Ahora este... Viene. Uno más por aquí. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a hacer así. Básicamente. Vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer por aquí también. Ahí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Uno más, yo creo. Y de aquí... Vamos a venir hasta el fondo. Del asunto. Que es... Uy, digo, verás tú que la he liado y lo estoy haciendo de diferentes alturas. No. Y ahora aquí vamos a hacer que venga hasta la línea verde. Que es esta y hasta aquí. Más o menos es siguiendo la pauta de aquí. Que no sé si os acordáis. Si no, pues... Yo qué sé. Ir a verlo. Ir a verlo. Ir a verlo no. Ir a verlo. ¿Vale? Pero básicamente... No sé por qué últimamente... Con mi mano choricera. En vez de pulsar el control, pulso la mayúscula y viceversa. Pero vamos, básicamente es así. ¿Vale? Lo que quiero hacer. Por una parte tiene tejadito y por otro no. Para que se vea. ¿Vale? Así que... Algo así. Parecido. ¿Vale? Lo que pasa... Es que no sé si hacerlo en plan... No, así no puede ser. Tiene que ser escalerita. Tiene que ser escalerita. Además solamente va a ser una. O sea que es bastante mejor. Yo creo. Sí, 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 sí. Nos viene bastante mejor así. Vamos a ponerle escalera por todo esto. Que ya sabéis que a mí es un bloque que me encanta. Ja, ja. Por aquí... Aquí... No sé. Lo voy a dejar así sin poner. ¿Vale? Era vosotros decir... ¿Por qué lo vas a dejar sin poner? Porque todavía no hemos terminado con eso. ¿Vale? Aquí... Lo voy a poner así. Aquí tengo que poner una caja. Y lo dejo así. ¿Vale? Y aquí... Lo mismo. Vamos poniendo todas las escaleras aquí. Hasta aquí. Ahí no, porque no hay más. Aquí puedo ponerle así. Hasta aquí. Vale, eso sí. Pero la verdad es que me gusta así, tío. Al final yo quiero que me quede una... O sea, la biblioteca. O por lo menos las antiguas. ¿Vale? Ya las nuevas... Eso no se sabe cómo son. Pero... Voy a hacer esto también aquí, ¿vale? Los piraritos. Eso lo voy a dejar ahí. Sí, venga, sí. Vamos a tirar la casa por la ventana. Os decía... Las bibliotecas suelen ser sitios que son cómodos. Más o menos, ¿vale? Esto lo voy a dejar así sin poner. ¿Vale? Ya iremos viendo cómo lo hacemos. Suelen ser sitios cómodos. Entonces, pues yo qué sé. Lo que intentamos hacer con esto es que sea un sitio... Entre comillas. Entre comillas. Entre muchas comillas. Acogedor, ¿vale? Ahora voy a hacer una cosa. Voy a poner... Una slab. Y voy a hacer dos rondas. ¿Vale? De slab. ¿Vale? Lo que vamos a hacer con esto es... Una progresión. ¿Vale? De... Del tejado. ¿Vale? Porque quiero hacer una especie de bóveda abajo. O sea, abajo, perdón. En el centro. Y yo creo que... Si ahora lo hago estos planos va a quedar un poco... Entonces vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Y eso. Después tendremos que iluminar, tal, igual. Pero bueno, básicamente... Lo que quiero hacer ahora mismo es terminar con esto. ¿Vale? O sea, terminar con... Con el tejado. Con el techo. No es tejado, es techo. ¿Vale? Esta... Yo creo que la biblioteca, si la hacéis bajo tierra... Os va a ser mucho más fácil hacerlo. Creo, ¿eh? La verdad es que tampoco lo sé. Se puede hacer en la superficie también. No hay ningún tipo de problema, ¿eh? No... Pero bueno. A ver. Ahora tenemos esto por aquí. Mirad, voy a hacer una cosa antes de que se me vaya más la cabeza. Y es que voy a hacer... Esto. Voy a hacer un pilar alto simplemente para marcar donde está el... El... El centro de... Pues eso. El centro de la sala. ¿Vale? Ahora hacemos... Ahora hacemos... Esto tiene que venir por aquí. Sí. Ahí está. Perfecto. Y hacemos... No sé si una o dos. De momento voy a hacer una. Veo cómo queda. Si queda... Bien. La dejo. Si veo que no. Pues hago dos. O... O ya veremos. Estoy usando... Estoy usando mucha madera. ¿Vale? Porque... Porque sí. Básicamente porque sí. Estoy intentando usar la menor... La menor cantidad posible de piedra. Aunque... Para detallitos como estos... Sí que le voy a poner piedra. ¿Vale? Esto aquí. Porque son detallitos. Simplemente. Podría usar... Es decir... Vale. ¿Y por qué no usas en vez de esto escalera de tal? Así. No me termina de convencer. Sinceramente. Así que le pongo esto y resalto un pelín más. ¿Vale? De todas maneras vamos a usar poquita piedra. A lo mejor en la cúpula un poco... Sí. En la cúpula sí vamos a usar piedra. No sé a quién quiero engañar. En la cúpula sí vamos a usar piedra. Creo que voy a hacer la de dos. ¿Vale? De dos. Así. Aquí. Y ahora después pues hacemos el típico... Circulillo. Y vamos ya... Haciendo la... La bóveda. ¿Vale? El centro de la sala. Que va a venir redondo. Tal y cual. Esto ya está. ¿No? Son dos por cada lado. Sí. Hay un problema. ¿Vale? Y es que esto no es cuadrado del todo. Porque esta vez está más cerca de aquí. ¿Veis? Por eso quería subir primero el pilar. Ahora. Voy a coger esto para marcar simplemente. Y voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Vale? Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Con esto... Lo que estoy haciendo es determinar el radio o el diámetro. Si lo multiplicamos. Que va a tener la cúpula. ¿Vale? Entonces simplemente hago así. Y lo que voy haciendo es, entre comillas, dibujando el círculo. ¿Vale? Bueno. Ya sabéis que círculo, círculo no va a ser. Pero bueno. Claro. Es que si lo hago así... Bueno. No va a ser un círculo. Realmente va a ser más un... Pues es casi un octógono. Casi, casi un octógono. Pero. Como digo. Si fuera más grande. Pues sí. Podría ser. Podríamos incluso comernos un poquito de esto y tal. Pero en principio yo creo que si lo hacemos bien. No vamos a tener... Vamos a comernos un poquito. Yo creo. Sí. Sí, 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 sí. O no. Estoy dudoso. Estoy dudoso. Es que tampoco quiero... A ver. Si tú entras por aquí. En cuanto bajas lo vas a ver bien. O sea que no hay necesidad en realidad que sea más grande. ¿Vale? Perfecto. Vale. Pues ahora. Mirad. Lo que podemos hacer si queremos es esto. Ahora vamos a... No, 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 no. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer... Es que estoy... A ver. Os digo. ¿Vale? Porque me estoy trabando mucho. Os digo. Podría hacer esto de aquí. ¿Vale? Esto y simplemente vamos elevando un poco más la cupula, el techo y le vamos dando un toque diferente para que no sea tanta, tanta, tanta madera. Que vale, que esto sí sigue siendo madera. Pero, pero, pues yo qué sé, son troncos, ¿sabes? Es otro... es otra historia. Aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer esto. Aquí, en las esquinas, ¿vale? Ponemos el bloque así para abajo para que se vea. Vale. Tenemos esto por aquí. Ahora. Tenemos esto de aquí. Vamos a ponerle un... Un nivelito más. Más. Hasta... Aquí. Ahí. Caspitas. Vale. Ahora tenemos esto. ¿Veis? ¿Veis cómo va encajando, no? El centro. Pues ahora, simplemente rellenamos aquí. Con lo que queda. Aquí y aquí. ¿Vale? Y nos queda esta parte de aquí. Esto lo quitamos ya porque no nos sirve para nada. Aquí. Todo esto. Y ahora. Tenemos esta parte de aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues mirad, yo lo que voy a coger es... Esto de aquí. Y voy a hacer... Así. Como un reborde. ¿Vale? Aquí. 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 ¿Veis? Vamos haciendo un pequeño reborde. Aquí. Ahora, aquí. Lo que voy a hacer es... Fijaos que... A ver si puedo. Fijaos que aquí abajo. ¿Vale? En este lo que tiene es... Madera. Aquí abajo. Aquí. Lo que pasa es que... Si le pongo madera aquí atrás. Quedaría... Bastante raro. ¿Vale? Mirad. Porque quedaría otro hueco. Entonces, lo que puedo hacer es que quito este de aquí. A ver. Esto de aquí. Lo quito. Y esto lo subo así. Esto lo tendría que quitar. Aquí. Así. ¿Vale? Habéis visto cómo está, ¿no? Hace un... Como una pequeña... No sé. Un huequecillo. Una horadación. Ahí. Si nos ponemos súper técnicos. Aunque a lo mejor esa palabra me la acabo de inventar. Pero no sé. Hombre. De horadar. Horadación. Horadamiento. No lo sé. Vale. Tenemos esto de aquí. ¡Oh! Que voy para abajo. Voy para loyo. Ahora. Vamos a hacer... Podemos hacerle un poquitín más de madera. Pero en el bloque siguiente. Ahora tenemos que ponerle slab. Vamos a ponerle entonces... ¿Eh? ¿Cuat? Nos tenemos que complicar la vida un montón. Como siempre. Aquí. Aquí. ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Estoy poniendo... En los extremos del... De esto. Y quito los de aquí en medio. ¿Veis? Ahora. Estos de aquí los quito. Los de en medio. Entonces, en realidad es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Vale? Lo estáis viendo. Y voy a poner... ¿Dónde están? Glowstone. Podría poner Glowstone. O las típicas lámparas de... De... De redstone. Voy a poner la lámpara de redstone. Y ahora veremos cómo lo activo. Pero... Se quedaría aquí abajo. Yo creía que se iba a quedar más arriba. Claro, si lo hago así... No. Pues entonces nada. En ese caso... Voy a ponerle una... Aquí. ¿Vale? Aquí. 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 Y... Aquí. Y ahora, aquí sí. Le voy a poner la lámpara de redstone. Que no va aquí. Copón. Va... Entonces, ¿dónde iría? Vale, iría... Aquí. ¿En serio? Aquí. Y... Aquí. Vale. Voy a poner un blog de redstone aquí. Toma, que toma. Toma, que toma. Toma, que toma. Y toma, que toma. Vale. Tenemos esto. Ahora. Aquí. Ya si queremos. Podemos hacer... Podemos incluso... A ver, ponerlo así. Entonces sería un blog en vez de una slab. En este lado. Aquí. ¿Vale? Tendríamos esto. Ahora. Tendríamos esto hecho por aquí. Voy a quitar el... El... El mástil este. El palo este. Que me está molestando más que otra cosa ya. Y... Ah... Tenemos esto hecho por aquí. Ahora. Podemos hacer... Que a mí es una cosa que me gusta bastante. Esto. Con esto. ¿Qué es lo que hacemos? Le estamos quitando todo el lateral a esto. De manera que solamente se ve la parte de abajo. ¿Vale? Fijaos. Estamos quitando todo el lateral. Solamente se ve esto. Si le pusiéramos aquí una slab... No quedaría del todo mal. Realmente no quedaría mal. Pero... Pero bueno. No sé. Y vamos a poner esto aquí. Así. Ahora aquí le vamos a poner una escalera. Aquí. 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 ¿Vale? Y aquí arriba... Es un poco... El problema. Bueno. Realmente no. Podemos hacer... Uf. Verás tú ahora para meterme por aquí. Podemos hacerlo así. Y ya está. ¿Vale? Y quedaría así. Me vengo para abajo. Esto sería la cúpula. Como veis. Pues está... Así es un poco plana. Entonces ¿qué vamos a hacer? Pues mirad. Vamos a hacer... Vamos a ponerle aquí, por ejemplo. Uno sí, uno no. Unas escleritas aquí. Eh. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Y aquí lo mismo. En... Solamente en la parte esta. Aquí. Y aquí. Aquí. Y aquí. ¿Veis? Y siempre... Y eso... Pues le da un poquito más de detalle. A ver. La entrada de esta. Ahí es aquí. ¿Vale? Aún así falta todavía... Pues por hacer un par de cosas. Como por ejemplo... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la glowstone ahora? Aquí está la glowstone. Necesito ahora las alfombras... Ah... Verdes. Aquí. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... En cada punto... De aquí. De cada extremo. Me salta. Me salto uno porque así soy yo. Aquí. Aquí. Y aquí. Y le ponemos... Y lo tapamos. ¿Vale? Para iluminar la parte de abajo. Del... Del suelo. Perdón. El techo. Madre mía. Y falta una... Vamos a ponerle ahora las antorchitas. Estaban aquí. En la altura segunda. ¿Vale? Porque así alumbran más. Hay un bloque más. Es una... Parece una tontería. Pero se nota. Aquí. Aquí. ¿Vale? Lo tenemos así. Y en principio tendríamos... Uh... Falta la parte de arriba. Aquí se las vamos a poner aquí en el tercero. ¿Vale? Vosotros diréis... ¿Por qué en el tercero? Porque aquí da igual. Porque el ancho... De la plataforma. De esto. No da pie a que spawnee nada. O sea, si por ejemplo hubiera un par de bloques más. Entonces sí lo pondría un poquito más abajo. Pero... Si podéis elegir. Pues siempre ponedlo en el bloque... En el tercero. En la altura 3. A mí es que no me gustan las antorchas en la cara. Básicamente. No... Vamos. A mí y creo que a nadie. No lo sé. A lo mejor hay gente que... A ver. Los gustos de cada uno son los gustos de cada uno. Aquí vamos a coger este. Y lo vamos a poner así. ¿Vale? Ahí veis. Todo esto está iluminadillo. Vamos a ponerle tantorchas también en el otro lado. Para que hagan juego con la otra parte. Y para tener más illumination. Más luminosidad. Aunque aquí ahora mismo no se nota tanto porque tenemos partes que están abiertas. ¿Veis? Tenemos luz. Mucha luz que entra por aquí. Y mucha luz que entra por ahí. En cuanto empecemos a taparlo. Que va a ser casi que ya. ¿Vale? Casi que ya. Bueno. En el siguiente episodio. Ya veréis como se nota esto mucho más. Entonces. Ahora. Ah, vale. Ya que estoy. Mira. Esto que es una cosa rapidita. Voy a terminar y voy a hacer esto. Voy a ponerle una luz. Una... Una antorcha. A ver si no sé. No. Le voy a poner glowstone mejor. Porque no me fío de que la... De que la antorcha arda. Por cualquier cosa. Entonces le voy a poner glowstone. Ahí. ¿Vale? Así se ve. Y ahora. Voy a hacer así. Aquí. Y. Esto viene hasta. Aquí. Y se queda así la chimenea. No. Así no me gusta. No me gusta así. Aquí todo esto. Así mejor. Ahí mejor. ¿Vale? Y se quedaría así. Y. Bueno. Pues voy a dejar aquí el episodio. ¿Vale? Espero que os haya. Os haya gustado este episodio. Si os ha gustado ya sabéis darle un like. Que siempre ayuda. Comenta lo que consideréis oportuno. En los comentarios. Que para eso están. Y como siempre. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. 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 CC por Antarctica Films Argentina